En la fundación, ahora cae 35 personas, aproximadamente somos el equipo a nivel nacional. Y nos juzgamos de todo el filosófico porque nos pasaba lo mismo que les pasó a la gente. Pero bajo la pinole, se nos tuvo ya no preguntar. Bueno, he dicho que lo escuchamos, vamos a hacer una actividad más. Una actividad más que es recoger un recorrido. ¿Qué es el coraje? Vamos a recoger los pañeros. Jossi, ayúdame a recoger un pañeros. ¡Aquí está la actividad más que es más difícil! ¡Aquí está la actividad más que es más difícil! Para abajo.